hola cómo están amigos de youtube en este vídeo les voy a explicar cómo funciona este súper truco donde colocamos un alfiler en esa parte en esa parte del prensatela y podemos fruncir o pisar muy fácilmente no ahora les voy a explicar paso a paso ahí si se fijan es un alfiler común a ver vamos a usar otro cualquier color este de aquí está amarillo y lo agarramos así y vamos a colocarlo así bien hacemos este movimiento mira bajamos así y vamos a colocarlo por la parte del medio hasta el fondo y es importante que quede pegando la aguja aquí en el prensatela al costado para que no se nos mueva y no tengamos ningún problema no ahí vamos a acercar vamos a ver otra vez alzamos prensatela bajamos así colocamos por la parte del medio hasta el fondo y que nos quede topando aquí en esta parte para que no se nos mueva y no tengamos ningún problema ahora vamos a ver otro ángulo ya saben alzamos bajamos metemos hasta el fondo y que quede chocando en esta parte del prensatela si se fijan aquí atrás hay un espacio no así tiene que quedarle para que les pueda funcionar bien otra vez aquí no hay espacio alzamos introducimos que queda así y se fijan atrás hay ese espacio así de esa manera le va a funcionar otra cosa que también influye es el largo de puntado ahora vamos a probar en puntada número 2 puntada pequeña y se van a dar cuenta que podemos fruncir o pisar pero muy poco no nos funciona tan bien en puntada menuda o pequeña no funciona tan bien no ahora vamos a probar en puntada número 4 a ver vamos a ver qué tal puntada número 4 vamos a probar aquí ahora y se van a dar cuenta que podemos fruncir o pisar mucho más funciona mucho mejor miren así queda de esa manera y otra cosa que también influye es la tensión no mientras más apretemos aquí más va a fruncir vamos a apretar tres vueltitas y vamos a probar ahora y como pueden ver ahí podemos fruncir o pisar mucho más no entonces ya saben la tensión y largo de puntada también influyen este truco es solo para máquinas industriales y ya saben no se olviden suscribirse y compartir yo soy José Antonio y esto es el mundo de la costura